Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Channel Elen, vamos a finalizar un nuevo episodio de ARK, aquí con Ariel, así que nada chicos, ya estamos un poco mejor, ya tenemos una armadura más decente, bueno, no digamos que es muy decente, pero es mejor que lo que teníamos, miren ahí hay una hueá, ¿me vamos a matar esa hueá? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Atrás tuyo, un raptor, un raptor, un raptor, ya el raptor, ya conchetumari viene, ¿cómo que lo matáis solo? Ya, ya lo matamos, soltó heights, sí, pero me falta mi lanza, ¿sumo amigos o no son amigos? Son amigos, Ay ya, si me gusta, respeto, tú alza, ahora te la hago, calmado, para, deja que te esta hueá, el escudo que no lo tengo, ¿Te has agarrado comida? ¿Hay escaleta de comida? ¡No me hagan nada! Ahí, te voy a poner más comida, ya, ya, en el refri, en el refri, si, si, puse escaleta de comida en el refri, ¿todos amigos o no son amigos? Y yo hasta el rato Es carne podría, güey, está rico Ya, ya, hijo de la como el muco, dame una hueá, vos tenías este escudo, ya me hay que hacer un escudo, esa hueá no es justo Ya, ahí se hizo el metal ahora te hago el pico La vallé La vallé La vallé Eh, escudo, si pescamos más metal, podríamos tener la vallé Mmm, qué rico Qué rico, huele, huele súper raro, huele como a A maripón No sé, huele raro, huele como si estuvieran pintando, no sé qué, voy a cachar Ah, pero es donde vivís, po Si, po Me quieren drogar, huele No Me quieren puro drogar, huele Ya, huele, ahí te lo dejé, huele Espérate Voy a hacer el buen Un buen chilo, huele Máscara ¿Dónde está? Tu culo, nada más está ahí el de Sniper Ya Ya, ya tengo, ¿vamos a matarla o no? Tío Deja guardar la comida Deja acomodarla Ahí se está haciendo más carne igual Ya ¿Dónde está ahí? Acá al lado tuyo No, listo, ahora somos todos nuestros ¿Sería que acá tienen la lanza y el escudo? Y la escuda, sí Sí, sí Ya, es otra onda Debería ser así supuestamente, porque igual pudiera agarrar la lanza con una mano Podríamos hacernos la espada, esa espada ya, no, pegué la lanza creo Ya, pero por ahora no, subamos de nivel No, bueno, necesitamos metal así que estamos pegados Igual podríamos hacer un viaje como de media hora e ir a buscar metal a la otra montaña que no es peligroso No, 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 filo, subamos de nivel No, para que, para que No, no, huele, sígueme, sígueme Para que viajar tanto, huele, si podemos subir de nivel acá y aumentar Vamos a matar No, si no No, si no No, si no No permite Casemos, no Vamos a matar Recuerda, vamos caminando mejor por si viene un animal Corremos Sí, vamos caminándonos, feliz Vos subiste reales rápido de nivel, huele Que hueá, huele Es hacker, huele Estaba haciendo hackos, huele Uno que apenas es 29, huele Y yo soy... 32 Ah, aparte de los niveles, no No, caleta, son 3 niveles 6,60 Ah, la viste Uf, de vela, Dios Ay, diablo Esperame, esperame, huele No tengo... Menuzcarnos A este huele lo podremos matar Espera, espera, deja ver el nivel que... que Fíjate en la lupa Ah, la vi, ya lo vi 60 ¿Lo matamos? Tú decís ¿Con flecha o con... A ver? Con el pico O sea, con el... Como con el... ... con el... ...la lanza metal lo matamos o no lo matamos, que dices tu? no se tu tienes mas experiencia que yo en esto no se si podríamos matarlo con él, no se la he engrado, si le tiramos flechas de acá? ya dale 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 dale, después nos tiramos con él, ya le di güey, si me di cuenta tirale flechas, güey no esta avanzando se quedo ahí, no se si lo estoy pegando yo no soy tan bueno, yo no soy tan bueno, pero si como que se mueve para el costado si se mueve para el costado, pero no ya volví a dar, tengo 66 flechas hasta que tenga 40 ya pues la lanza, ah no al token, muro, muro el güey, es un manco, espérame, déjame algo ya pegale, oh me pegó, me pegaste, pegale, pegale y ahí me dio robo, ah yo no subí de nivel no me hizo subir de nivel, me dio una comida rara, me dio una comida rara, me dio una comida rara y ahí te da agua, la fruta cómetela, y así te da agua también te da agua, no se, no se si, no se, pues chuche tu madre que guay sapo culiao, te va a agarrar a tu lazo, güey ya vamos, vamos a agachar si es más no, espere, espere, deja ver si puedo hacer el Ralph Prismi ay si yo vine todo preparado creo que no se puede esta, va a hacer que quema el tiro, no se la verdad el Ralph te pone la comida rara la comida que? la comida rara, que te dio así Ralph Prismi ya ahí a los que me apagó ponela, esa te cura casi toda la vida, teo ehm me dio comida rara ya ya ponla ahí si vos pero se demora carleta en ahí salió uno agarra el tuyo no me deja en 44 minutos 50 segundos 50 no tenis más comida rara? si tengo pero para que? si matemos, aprovechemos el tiempo un pitado güey faltan 40 segundos, 8 horas chuchito madre vale ya vamos 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 a matar güey a donde esta ahí? atras, bueno, esta al lado tu ya y me dejó la come moco dejó la come moco ah espérate ah espérate ahí hay un estego, esta bastante dura cual? no la veo nivel 3 a donde esta? no lo veo bueno, vos has tenido joviónico parece si, tengo hardware no, vos tenis hardware subis más rápido que la cresta mira mira mira, una hueá muerta a buscarnos y que esa hueá gigante que esta al lado? uuuh mira mira mira, que hueá? el estego pero bueno mira, acá hay una hueá gigante y esta hueá que esta acá, déjame alguna hueá agotar hueá conchito madre hueá seguime a matemos este guán dale 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 mira el toque el chido, mira mira que te vas a hacer cagar no veo ni una hueá pero esta llegando todo el maricón culo vos que no le dais no, pues si vos llegas ya pudo robarla hueá sígueme, sígueme, me veí puta mmm mmm uuuh un raptor apégale 66 hueá no veo nada hueá, absolutamente nada no veo nada espera que me hago una antorcha yo tengo antorcha, yo tengo pero cuando pego no veo hueá yo si veo hueá yo no veo hueá abre el ojo hueá todavía tengo el ojo abierto y no veo ni una hueá ¿donde estáis? ya hueá, ya tenemos suficiente hype para sobrevivir 10.000 años ¿por qué cuántos hype tenis? yo tengo 148 y tú 4% de hype, 400 ahhh, vos estáis robada toda la hueá ahhh, po hueá mira el hijo de la come moco hueá ladrón hueá ven chicos hueá, lo jueguen con Ariel se roba toda la hueá y se caga más encima y se desmayó ¿qué hueá le pasa a este hueá? se le cayó el internet chicos se le cayó el internet se le cayó el internet y me vuelvo o lo espero yo creo que me vuelvo lo voy a dejar botado nada más tengo que volver a ver si me pilla un monstruo aquí me mata mejor es decir el que vivió la contó o el que corrió la contó algo así a quedarse ahí abandonados y solos no sé no sé ¿qué pasó con Ariel? se le cayó el internet chicos eso es lo que me parece ehhh voy a intentar salir de acá la verdad lo más rápido posible ya bueno ahí hay un herbívoro eso no es un problema la verdad ok casi me caigo y allá lejos está nuestra casa así que estamos bien voy a a ver si puedo hacer un par de murallas más que el subir de nivel subir de nivel chicos mientras que llegue Ariel yo no sé si llegue a este fin de episodio pero si no lo veremos en el próximo me falta me falta piedra no sé si llegue o no llegue pero voy a intentar hacer más de estos escucho un ruido la verdad ah un dodo eso es todo me estoy muriendo chicos tengo sed mucha voy el mal agua voy el mal agua no mejor me ha decido que haya vuelto porque si no volvía me moría de sed está hablando ahí me está hablando tengo que volver tengo que volver para que esto se llene un poquito por la verdad que estoy super cansado y me estoy muriendo con el tema del agua creo que cuando no tomas agua te cansas más rápido y no te recuperas tanto tampoco ya ahora sí no puedo creer me estoy ahogando porque me quedé sin estamina tengo que salir del agua ahora sí así que nada chicos eso va a ser por el episodio del día de hoy espero que les haya gustado ya saben suscríbanse al canal a la carrera dejenos likes en el video comenten bajo el y saben que bajo mi banner hay un link que dice unete al equipo le pueden hacer clic y les vaya directamente TGN y desde ahí pueden mandarle un correo o una solicitud de petición para unirse al equipo de TGN y esperar su respuesta obviamente si les dijeran que sí chicos ya saben no lo firmen inmediatamente lean el contrato asegúrense de que realmente es lo que ustedes desean lo que ustedes quieren para su canal y eso chicos ya lo estaríamos viendo en otro episodio de ARK aquí con con Ariel así que cuídense no 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 ¡Suscríbete!